A través del decreto número 1224 del 13 de septiembre del 2017, el alcalde Eliezer Arboleda Torres declaró la emergencia sanitaria en salud, además de dictar otras disposiciones. La emergencia sanitaria en salud tiene dos propósitos importantes. El primer propósito es que ya sabemos que la clínica de Santa Sofía prácticamente está casi que colapsada. Por ello, la emergencia lo que buscamos es poder abrir más espacios con otros hospitales de otras ciudades y que tengamos la facilidad para llegar al momento que necesitemos un servicio. Así también dio a conocer que esta declaratoria le permitirá a la red de salud pública en el distrito de Buenaventura tener una mayor cobertura. Las IPS, las EPS y nosotros como alcaldía distrital diseñemos un plan y por medio de ese plan esté muy presto para alguna necesidad que tenga un paciente, o sea que no tengan dificultades nuestra gente para la atención. Entonces en esas características estamos proyectando el tema de la emergencia sanitaria en salud en Buenaventura. Otro de los motivos es el retraso y congestión principalmente en el servicio de urgencia en la clínica Santa Sofía del Pacífico, único centro asistencial que está atendiendo casos donde se necesita mayor nivel de capacidad. Así mismo dio a conocer el alcalde Eliezer Arboleda Torres que la Secretaría de Salud en 15 días después de la entrada en vigencia de ese decreto debe elaborar el plan de intervención y cronograma de las medidas adoptadas para superar la situación de emergencia que se declara por el presente acto.